Miguel, ¿qué haces acá Miguel? Hola Mariana, estoy esperando que arranque el Septiembre Musical 60 años Claro, buenísimo, pero ¿vos no sabés que esta vez es digital? ¿Digital? Divino, ¿no te parece? ¡Qué buena idea, digital! ¡Hermoso! ¿O sea que no van a salir las bandas en vivo acá? No, va a ser todo filmado y van a salir en distintas plataformas en un montón ¡Ah, no me digás! ¿Miguel, vos no sabés nada? ¡No! ¿Quién lo conduce? ¿Miguel, vos no sabés nada? ¡No! ¡Vos y yo! ¿Vos lo conducés? ¡Ah, sí! ¡Yo lo conduzco! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! Te juro, ¿y qué haces? ¡Que estás acá! ¡Vamos rápido, que empieza todo! ¿Qué hacemos, papá? ¡Apúl! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Bueno, soy Nahuel Penisi y estoy muy agradecido al Septiembre Musical por haberme convocado para cantar unas canciones en este formato tan diferente, tan atípico, pero con la música de nuestro corazón, para llevárselas a ustedes, en sus casas, donde estén, gracias a Tucumán. Y bueno, les regalo un par de canciones. Esta dice así. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa o en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza del hambre, con los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie Sé que de atrás yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama libertad Y una hermana muy hermosa Y una hermana muy hermosa Dañar un ardea De a vea Muchas gracias a todos Por estar presentes en este septiembre musical Les deseo muchas felicidades Que Dios los bendiga Cuídense mucho Y ya nos vamos a reencontrar pronto En los escenarios Quién dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva al río Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Le doble Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas De un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie Cerco o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Y hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla De cambiarla Por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo Está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 ¡Hola, amiga! ¡Hola, amigo! ¿Qué hacemos? ¿Codo? No sé, no sé qué hacer. Es tan extraño todo esto. Ahí está todo Tucumán y sonada aledaña. Hola a todos en casa. ¿Desde dónde será que nos están viendo? Porque vamos a estar en este septiembre musical a través de distintas plataformas. ¿Es así, no? Así es. Han contratado a la señorita Mariana Soler. Y como no había más, me han contratado a mí. Entonces yo lo voy a estar acompañando a la Mariana, que vos podés decir tres oraciones seguidas y no te trabas. Yo sí. Yo digamos que le voy a poner la parte seria y con vos nos vamos a divertir un montón. La vamos a pasar súper bien. Y en este momento empezamos porque es el 60 de septiembre musical. Y como decíamos, y teniendo en cuenta toda esta situación actual en la que estamos, por supuesto que no podíamos invitar a toda la gente al teatro, ¿no? No, no se puede. No se puede. La verdad que yo estoy esperando ahí. Yo creía que iba a arrancar más. Pero bueno, con el contexto este de la pandemia. Después te voy a contar algo de la pandemia que me pasó en la casa. ¿Sí? Porque le... No, no, porque arrancó la pandemia pensando que era, bueno, vacaciones y todo. Y ahora nos estamos sacando los ojos con la señora, los chicos. Ah, ¿sí? ¿Se está complicando la cosa en casa? Se está complicando. Me empezó como una familia colaborativa. Lava, plancha, todo. Y después decía, lava vos, plancha vos, déjate inchar. Pero es así, es así. Debo reconocer que en mi casa está pasando lo mismo. Lo cierto es que en este Septiembre Musical, y como todos los años, durante 60 años, se han invitado a distintos artistas, tanto internacionales, nacionales como locales. Así que yo lo que les quiero recomendar a la gente es que se relaje y disfrute y la pase. Exactamente. De 10 más IVA, más gasto de envío, flete, impuestos, ahí todo. Ahora lo que vamos a hacer es disfrutar y escuchar un poco de música. ¡Tále, meta! Para eso está el Septiembre Musical. Hola, Septiembre Musical. Soy Pedro Aznar y estoy muy, muy, muy feliz de estar una vez más en este hermoso festival. Este año con estas circunstancias particulares que nos toca vivir, pero que de hecho permiten estos encuentros íntimos. De hecho, estoy tocando desde mi casa, desde el lugar, desde el estudio donde compuse alguna de mis canciones. Así que va a tener una temperatura más íntima, tal vez, que en otras oportunidades. A pesar de que, por supuesto, todos extrañamos el vivo, y si Dios quiere, ya lo vamos a retomar dentro de poco. Pero de todas formas, les quiero dejar tres canciones a manera de tres cálidos abrazos. Como un océano, como un mar, como un río correntoso, como un lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro, pausa que abraza y suelta los pájaros del deseo. Mi inseguridad no alcanza, una lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra, como sacrificio, como corazón arrancador, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega. Mi inseguridad es falsa, la lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado. Quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. En esta próxima les voy a pedir que canten un poquito conmigo. ¿Quieren? Cuando no tenía nada decir, cuando todo era ausencia esperé. Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó Catalabí, cuando escuché a Prince baile. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó ayer fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Cuando me llamó ayer fui, cuando me llamó ayer. Cuando me llamó ayer fui, cuando me llamó ayer. Cuando llegó Carta la vi Cuando ya salí FK a baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó a se fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amar a Zaya soy Zaya, Zaya Canten ustedes y yo les hago la segunda voz Una más Última Oh, 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 oh Soy Zaya, Zaya Hola y felicidades Por el 60 aniversario Septiembre Musical Tucumano Increíble, maravilloso, bravo La verdad es un placer A mis queridos Tucumanos Mandarle este saludo enorme Este abrazo Estas felicitaciones Quiero también mandar saludos a todos Al ballet, por supuesto Y a toda la gente Que sabemos que estamos En una situación especial Diferente, nueva Desconocilla Pero que bueno Que con los cuidados necesarios Que cada uno se ponga Nos podemos cuidar todos Y este festejo Sea maravilloso Beso enorme Un abrazo Gracias Y fuerza A seguir adelante Quiero saber Y que me digas la verdad Y que no mientas Porque vos sos un poco mentiroso Sí, re Mentiroso, mentiroso ¿Qué tal te llevas con la historia? La historia Me encanta la historia Me gusta mucho la historia La verdad Te juro que me gusta la historia Pero no sé nada de la historia Me gusta que me la cuente Bien Es entonces ahora el momento En el que me convierto en maestra Ciruela Y empiezo a contarte un poco Tal El Septiembre Musical Inició ya por el año 1960 Hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y siempre justamente Fue fomentado por el gobierno De nuestra provincia Y más precisamente Por el ente cultural de Tucumán Al igual que todos los años ¿Cómo sabés, no? Tiene 10 Hace una tracalada de años Desde el año 60 Hace un montón El único año que no se hizo Fue en el año 73 Pero vamos a hablar De las cosas lindas Siempre pisaron los escenarios Artistas súper pero súper reconocidos Por ejemplo Pastor Piazola Le Luthier Le Luthier te gusta Oh, acá donde arranca Le Luthier Que dicen que después Se junta Y eso Era como un congreso De esto que cantan Así como se llama A obra Sí, sí Para que veas como se No sé nada Pero dice que arrancan Acá en Tucumán Los Le Luthier Ah, ¿en serio? Sí, sí Ay, yo lo sabía Mercedes Sosa Claro Arranca acá en Tucumán También, claro Obvio El Oceabordillo Todo Todos arrancaron aquí Aquí que nosotros Nos sentimos totalmente orgullosos Vamos a conocer la historia ¿Te parece un poquito? Sí, por favor Del Septiembre Musical Vale, a ver Vale, a ver En un marco En que la pujanza De la naturaleza Da fe de renovación E ímpetu Fechas de este mes Evocan un pasado Que enorgullece A todo argentino Para su natural síntesis De tradición y juventud Creen los organizadores Del Septiembre Musical Que la música Constituye La más pura forma De celebración Ay, hola ¿Cómo están? Yo soy Aya Ormanechea Soy actriz Y formo parte Del elenco De Teatro Estable De la provincia Y estoy aquí hoy Para investigar Sobre la historia Del Septiembre Musical Que en esta edición Cumple 60 años ¿Sabían que Tucumán Es la única provincia De todo el país Donde se hace un evento Así desde hace tanto tiempo? Me pregunto muchas cosas Sobre el Septiembre Musical En ese momento ¿Qué público venía al teatro? ¿Qué artistas venían a cantar? O a tocar? ¿Tucumán era igual que ahora? ¿La gente cómo se vestía? No sé, tengo un montón de preguntas ¿Alguien me puede contestar? ¡Yo! ¡Bandora! ¡Bandora! Sí Eh, Tucumán En los años 60 Era un lugar Que era muy Ay, no La verdad es que no Este no No los No No sé tanto De ese tipo de musical Pero Isa Isa sí A ella le podés preguntar Disculpame, ¿no? Ahora simplemente Cuando yo diga acción Entran Se saludan con el código Y cada uno toma su asiento ¿Ah? Acción Bueno, en los 60 Que es la década En la cual comienza El Septiembre Es una década Muy particular Sumamente convulsionada Tanto en lo internacional En lo nacional Como en lo local Bueno, a nivel internacional Está enmarcado En lo que es La Guerra Fría La Revolución Cubana Tiene una fuerte impronta En lo que va a ser Toda América Latina Y sobre todo También el pensamiento De muchos artistas Nacionales Como locales El ambiente cultural De Tucumán Ha sido siempre Muy Muy fervoroso Acá hay una cosa De mucha ebullición Celestino Gelsir El gobernador Hay ciudades Y provincias Donde Córdoba Rosario Han tenido siempre Actividad Pero la concentración Que se producía En Tucumán Era asombrosa Para todos los que venían Al menos Como invitados A la orquesta Todo surgió Cuando se arma El Septiembre Musical Que lo arman David Lagmanovich Con Kostarev Que era el director De música En esa época Y Guido Torres Que era violinista De La Sinfónica Que después fue director Del teatro Muchos años La idea era Tomar como referencia El mayo musical De Florencia En Italia David Lagmanovich No es cierto Quien había tomado Conocimiento De esos famosos Festivales No es cierto Dijo Bueno Vamos a tratar De armar algo En Tucumán Y vamos Que lo armó Y lo armaron Muy bien No podés creer Las capacidades Las cabezas Puestas en Tucumán Con tanta energía Para producir Cultura Por lo cual Nace De raíz académica ¿No es cierto? Con mucha injerencia De venir al teatro Elegante De vestirse Para la ocasión Era otro Tucumán En aquella época Prácticamente Todo lo que se hacía Era música clásica Eran artistas Muy consagrados Y bueno Para nosotros Alumnos Era realmente Un compromiso Venir Y era como una clase ¿No? Poder escuchar A estos maestros Al comienzo Decían La gente La gente De pueblo Decía que era Un evento Elitista Digamos Que era la elite Cultural La elite Conocedora De la música Había una época Que había Había unos personajes Eso me acuerdo Que venían A los conciertos Con la partitura Se sentaban En la platea Y seguían La partitura Y marcaban Donde se equivocaba El cantante O donde se equivocaba El violinista Etcétera En un primer momento Bueno El septiembre Surge en lo que Se conoce Como el Consejo de Difusión Provincial Era el nombre Que en aquel momento Tenía él Lo que ahora Conocemos como Ante cultural Entonces El dar cuenta De que en la década Del 60 Surja una institución Especializada Para la cultura Me parece Que da cuenta De ese clima De época Que te decía Que De la necesidad Del Estado De poder garantizar Mediante una institución El acceso a la cultura El Festival Tucumano Es internacional Un día Llegó un telegrama Desde París Del Buró Internacional De Festivales Que era una entidad Que coordinaba Todo lo referente A acontecimientos Culturales Como este Para nosotros Para nosotros Era una fiesta De la música Porque en realidad El Setiembre Musical Creo que Desde el momento De su fundación Fue concebido Como eso ¿No es cierto? El nombre del festival Ha viajado Por muchos lados Pasar de un De un evento Local A un evento Nacional Y en algunos casos Internacional Hoy es un evento Popular Es un evento Tucumano Donde Actúan todos los músicos Tiene Es un evento De la identidad De Tucumán ¿No? El Setiembre Musical Es un ícono De la cultura Tucumana Es un sello Que portamos Todos los tucumanos Que amamos La cultura Y aquellos Que no tienen Tanto acercamiento También tienen La oportunidad De conocer Aquellas cosas Maravillosas Que nos ha dejado El mundo De compositores Tan importantes ¿No? Los propios fundadores Nunca hubieran imaginado Que los objetivos Iniciales Se superaran Tan ampliamente Y que el Septiembre Musical Se convertiría En una política Pública Interesante La historia Del Septiembre Musical ¿No? No, increíble La verdad No lo sabía ¿Pero está tu atención? Sí, totalmente Tomame prueba Si querés Hola ¿Cómo estás? Soy Sandra Mianovich Y me hace muy feliz Contarte que voy a Tener el placer Y el honor De participar En los 60 años De Septiembre Musical Tucumano Una permanencia En el tiempo Increíble Una inclusión Y una diversidad En lo artístico He tenido la ocasión De participar Varias veces Y me hace muy feliz En esta situación Extraña Donde Por supuesto Que mi participación Va a ser virtual Poder Acompañar nuevamente A Tucumán En este Septiembre Musical Número 60 Un abrazo Un abrazo Y un beso Muy muy grande De Sandra Mianovich Para todos Los tucumanos Y tucumanas Subtitulado por Jnkoil 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 One day it's fine and the next it's black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should have stayed or should have gone now Should have stayed or should have gone now If I stayed it will be trouble And if I stay it will be double So you gotta let me know Should have stayed or should have gone Oh, 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 oh This indecision's bargaining If you don't want me set me free Should have, oh, oh, oh Exactly who I'm supposed to be Don't you know which clothes ever fit me? So you gotta let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if we stay it will be double Should I stay or should I go now? Oh, yeah Tonight I'm gonna have myself To a really good time I feel alive And the world I turn it inside out I'm floating around in ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time I'm shooting a star Living through the sky Like a tiger They find the lust of comedy I'm a racing car Paxi pie Like Lady Gouda I'm gonna go, go, go There's no self in me I'm burning through the sky Two hundred degrees That's why I call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make it super sunny One part of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a fall Don't stop me now I'm having a good time Just give me a call Don't stop me now I'm having a good time Don't stop me I'm having a good time I don't wanna stop it all I'm a rocket ship on my way to Mars On a collision boat On a satellite I'm out of control I'm a surface ship ready to reload Like an atom bomb But I hope, 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 hope Explode I'm burning through the sky Two hundred degrees That's why I call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make it super sunny One part of you Don't stop me 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 Cumbir me through the sky, yeah 200 degrees, that's why the cold name is a flying high I'm striving at the speed of light I wanna make a super shining woman of you Don't stop me now Having such a good time For helping a phone Don't stop me now If you want to have a good time Just give me a call Don't stop me now I'm having a good time, don't stop me I'm having a good time, don't stop me I don't want to stop it Oh! Desde el Centro Cultural Kirchner quería mandar un fuerte abrazo para Tucumán Un abrazo para todos ustedes, un saludo muy especial para el Gobernador, para mi amigo Juan Manzur, para Martín Ruiz Torres y felicitarlos, felicitarlos por este encuentro artístico que llevan adelante desde hace tantos años Septiembre Musical, un lugar importante para nuestra cultura, un lugar de encuentro un lugar para la cordialidad, el entendimiento de nuestros pueblos junto a esa maravilla que es la música Les deseamos desde el Ministerio de Cultura de la Nación lo mejor Los acompañamos desde aquí, mucha fuerza y adelante Septiembre Musical en Tucumán Septiembre Musical Cuando hablamos de Septiembre Musical, por supuesto una de las primeras personas que que vamos a tener que entrevistar y voy a tener la suerte de poder conversar para que para que nos cuente cómo ha sido el detrás de escena, todo este armado que ustedes hoy en casa o a través de las distintas redes sociales, distintas plataformas, están pudiendo disfrutar pero hay un responsable de todo esto, hay un lindo responsable el presidente del Ente de Cultura de nuestra provincia, Martín Ruiz Torres diría que con un aplauso fortísimo, pero claro, no hay gente, pero ustedes en casa lo están mirando y lo van a conocer si es que no lo conocen en este momento y gracias a esta entrevista Martín, ¿cómo estás? Un placer Hola Mariana, un placer mío Yo te quiero agradecer en nombre de todos los tucumanos esta posibilidad Bueno, venimos hace tiempo trabajando, me incluyo porque me he sumado en la última parte ya cuando el proyecto ya estaba encaminado y conforma pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio? Bueno, evidentemente en este contexto de pandemia, de aislamiento social el Septiembre Musical y la organización del Septiembre Musical se nos planteó en el Ente de Cultura como todo un desafío un desafío que lo asumimos plenamente convencidos de que hoy más que nunca la cultura tenía que estar presente en el hogar de los tucumanos como una dimensión esencial dentro del desarrollo del ser humano y también como una herramienta que nos va a servir o nos va a ayudar para superar esta crisis que nos atraviesa como sociedad Asimismo también, imagino yo que el año pasado cuando asumiste tu cargo vos te hubieses imaginado, bueno, sabías que iban a ser los 60 años imagino yo que tenías un montón de expectativas pero dijiste, ¿esto jamás? Totalmente, jamás, creo que nadie pensó jamás lo que nos está pasando ahora evidentemente todo esto llevó a cambiar los objetivos que teníamos pero rápidamente los hicimos vos fijate que desde el comienzo de la pandemia el personal del Ente de Cultura comenzó a fabricar barbijos para ser distribuido en distintos lugares como el Ministerio de Desarrollo Social el Ministerio de Seguridad posteriormente comenzamos a fabricar juguetes los utileros del teatro comenzaron a fabricar juguetes y bueno, todo esto implicó un cambio de la matriz productiva de los trabajadores del Ente orientado casualmente a hacer tareas en el momento y con las características que la sociedad lo necesita en este momento Actualizarse, es decir, ¿se necesita esto? nosotros trabajamos para la gente Exactamente, esa es la idea Otra cosa que por lo menos en esto de las entrevistas estoy viendo y me estoy dando cuenta estamos haciendo historia Sí, sí, efectivamente ¿Sos consciente de eso? No, bueno, uno nunca es totalmente consciente del momento histórico que vive pero efectivamente yo creo que un septiembre musical en donde estamos transmitiendo de Tucumán para el mundo donde no hay límites, no hay paredes los espectáculos no van a tener paredes y que este contenido va a estar subido a las redes y va a quedar para siempre Para toda la vida Eso es magnífico Y también la posibilidad desde el Ente de Cultura que se le dé a los artistas esa plataforma porque muchos no tienen contenidos subidos a internet y ahora van a poder mostrarse van a poder buscar su nombre y yo estoy ahí, yo hago esto y va a terminar siendo un currículum para cada uno de ellos Vos sabés que uno de los detalles que se observan cuando uno analiza la pandemia es casualmente que no había contenido no había contenido grabado y a veces nuestros artistas no tenían el contenido grabado por eso ahora creo que también es la oportunidad que tenemos para elaborar contenido contenido que como te decía y vos decías también recién eso va a quedar para siempre Y de esta manera también está bueno porque digamos toda esta situación este contexto ha hecho que los artistas no hayan podido estar presentes en el escenario de esa manera ingreso económico no han tenido en casa y ustedes como siempre apoyándolos Sí son más de 400 artistas tucumanos que van vamos a ver en este septiembre musical y casualmente el leitmotiv de este septiembre musical es la solidaridad una solidaridad este hacia adentro ¿no es cierto? hacia nuestros propios artistas este una solidaridad entendida también como un principio ético de las personas y también como un deber del Estado de estar y de acompañar a los que más necesitan ¿no? Asimismo también por eso la gente puede colaborar a través de los distintos códigos hay un código QR que ahí seguramente va a pasar en este momento en pantalla como asimismo también con su tarjeta de crédito mercado pago como sea porque también has pensado junto a todo tu equipo imagino yo en esto de ayudar y colaborar a fundaciones no solo a los artistas sino a las fundaciones así es y bueno el ente de cultura no soy yo solo hay un equipo de directores de compañeros de trabajo que son fantásticos entonces entre todos en realidad pensamos las ideas y sí efectivamente este este septiembre musical va a ser la oportunidad de trabajar en forma sinérgica con distintas instituciones de beneficencia como FAN FAY el pequeño Angotolengo Don Orione el hospital Avellaneda y otras más y creo que de esta forma los tucumanos como todo va a ser gratuito en este septiembre los tucumanos van a tener la oportunidad de donar en forma directa estas instituciones que creo que los van a recibir muy afablemente ¿no? sin dudas bueno feliz cumpleaños septiembre musical me da ganas de hacer chinchil y todo eso ¿no? es un verdadero cumpleaños y los tucumanos nos tenemos que sentir parte de este septiembre musical tenemos que sentirnos parte y orgullosos de este septiembre musical porque es el festival internacional de música más importante del país en cuanto a su formato y en cuanto a su permanencia así que tenemos que estar muy orgullosos de eso la orgullosa soy yo este septiembre musical y esta situación de pandemia me ha permitido conocerte más personalmente y estoy orgullosa quiero decirles que tenemos un presidente del ente de cultura divino divino muchísimas gracias Martín un placer muchas gracias muchas gracias y vamos a cerrar con con una donde también podemos cantar juntos como voy a lograr que aún me quieras como lograr que quieras escuchar cuando este fuego me desvela pero despierto solo una vez más como lograr verte de nuevo como de recobrar tu corazón como aceptar que todo ha muerto y ya no hay forma de pedir perdón que mal que mal esta absurda y triste historia ustedes ¿por qué no puedo hablarte? que ya no hay forma de pedir perdón que mal que mal que mal esta absurda y triste historia oh porque ni puedo hablarte temo que es así ya no hay forma de pedir perdón como lograr que aún me quieras oh como de recobrar tu corazón cuando este fuego me desvela que es lo que voy a hacer que es lo que voy a hacer si ya no hay forma de pedir perdón hasta muy pronto los quiero mucho otra de las diferencias de este septiembre musical con los anteriores Miguel es que por primera vez se hace un septiembre musical solidario ah si es como un septiembre musical a la gorra así que la gorra virtual como le llaman ahora te entendés que vos tenés que colaborar colaborar con lo que puedas no te digo como si fuese una entradita y es para diferentes fundaciones que no marianá totalmente porque ahora sí nosotros siempre hemos sido solidarios yo creo que ahora tenemos que recurrir al corazón solidario de ustedes más que nunca esta situación de pandemia ha hecho que mucha gente necesite más y hay diferentes fundaciones a las que uno puede colaborar ¿que no mariana? totalmente y acá me ayudo con esta ayuda a memoria Caritas Tucumán FAI Fundación Albergues Infantiles FAN Fundación Ayuda al Niño Necesitado Fundación Banco de Alimentos Tucumán Pequeño Cotolengo Don Orione y Fundación Hospital Avellaneda a todas esas fundaciones vas a ayudar vos que estás ahí en casa en FAI atendemos a niños desde 6 a 18 años le damos alimentación educación contención igual que en una casa de familia la fundación trabaja hace 35 años brindándoles un espacio de contención cuidado educación y alimentación así sus padres puedan salir a trabajar y nuestros niños queden cuidados Caritas Arquidiocesana Tucumán trabaja en tres claves fundamentales que son la asistencia inmediata que es donde nos estamos enfocando actualmente por el contexto la calidad transformadora que busca trabajar y generar un proceso de transformación en el otro nos dedicamos a colaborar con la alimentación de cerca de 30.000 personas en Tucumán recibimos alimentos de la industria alimenticia del sector productivo y los supermercados que esos alimentos han perdido su valor comercial y nosotros les damos un valor social pueden encontrarnos en las redes sociales como arroba BDA Tucumán y consultar quienes somos que es lo que hacemos y también colaborar con nosotros nuestra misión es asistir a los pacientes del hospital Nicolás Avellaneda colaborando con su bienestar y en estos momentos está extensiva nuestra misión hacia el personal tu colaboración la de las personas que están viendo este programa es muy importante para poder comprar insumos que siempre son pocos para la cantidad de lo que se necesita en un hospital el cotolengo es una institución que ya tiene más de 75 años en Tucumán y en ella viven 87 personas con distintos tipos de discapacidad está abierto todos los días del año y da múltiples servicios a todas las personas que viven allí invitarlos a sumarse a todos aquellos a vivir la experiencia de colaborar y de vivir la solidaridad muchísimas gracias desde ya y espero que todos colaboren Miguel llegamos al final del programa ¿cómo te sentiste? muy bien una lástima una lástima que ya te he terminado este programa de septiembre musical que está en este año que está buenísimo que hay mucha música que hay solidaridad y de todo amiga totalmente hay humor con vos nos estamos riendo muchísimo también me mata de la sonrisa yo quiero aprovechar y decirle a la gente muchísimas gracias decirles gracias al gobierno de la provincia de Tucumán como así también al ente cultural de Tucumán por confiar en nosotros como conductores estamos fascinados ambos sí encima ahora en el setiembre musical va a haber de todo como ya han visto hoy que artistas internacionales nacionales yo puedo considerarme un artista internacional ¿por qué? ¿a dónde estuviste? en Bolivia en Yacuiba ¿en serio? ¿actuando? actuando en un festival estaba Luciano Pereira Sergio Galleguillo y yo los tres era la noche argentina y yo decía a mí me va a dar el mejor camarín me han dado la carpa olor a grasa ¿eso es verdad? sí, es verdad ¿cómo fue eso? eso ha sido hace dos años atrás encima viene me dice uno de los vagos de los productores y me dice señor Gordillo nos gustaría no sé cómo hablan nos gustaría que el alcalde nos pidió que cuente el chiste del conejo ¿cuál es? uno es largo otro día le cuento pero yo digo en Bolivia me piden mis hits yo nunca participé en el setembro musical esta es mi primera vez así que estoy muy feliz bien, perfecto nosotros lo que sí vamos a decirle también es que nos empiecen a seguir en todas las redes sociales septiembre musical.gov.ar o si no también en todas las redes oficiales del ente cultural de la provincia ¿nos despedimos? dale amiga ha sido un gusto nos vemos mañana mañana por supuesto a la misma hora por el mismo canal me gusta eso ya está ya está